Unidades policiales pertenecientes a la Sesional de Protección y Servicios Especiales, Unidad Básica de Investigación Criminal, adelantan en las últimas horas la captura de una persona, la incautación de estupefacientes y un arma de fuego en el barrio Tierra Prometida de Valledupar, mediante diligencia de allanamiento. Luego de meses de seguimiento y labores de indagación, en la lucha frontal contra el microtráfico, se adelanta el ingreso a una vivienda ubicada en este sector, donde es detenido el señor John Mojica Imitola, de 29 años de edad, quien se le halla en su poder 6 kilos de marihuana, un arma de fuego tipo revólver con 6 cartuchos para el mismo y 124 mil pesos, dinero producto de la venta y comercialización. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o portes, tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno para iniciar proceso de judicialización. Asimismo, en la etapa de detención y legalización de imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario.